Los locatarios del mercado Benito Juárez y 20 de noviembre, ubicados en el municipio de Oaxaca de Juárez, exigen reactivación económica para sus espacios de trabajo. Denuncian que sus ventas se han desplomado hasta en un 50% a falta de la afluencia turística en la verde antequera. Las ventas han disminuido en un 50%, pero gracias a la gente que ya son nuestros clientes, son nuestros marchantes, los mercados se están manteniendo. Pero sí es un grito desesperado de que visiten los mercados, de que estén con nosotros, porque realmente las ventas han bajado. ¿Para qué? Para que retiremos, y no nada más los mercados del centro histórico, los mercados de todo el estado de Oaxaca. Si así estamos los mercados del centro histórico, imagínate cómo están los mercados que están en comunidades, están abandonados. Entonces sí estamos pidiendo un grito a esas autoridades, a las autoridades correspondientes, a que se abran las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo, ¿para qué? Para que juntos, dirigentes, locatarios, comerciantes, abonemos a un plan emergente de reactivación económica. Ricardo Leiva, coordinador estatal de comerciantes artesanos y locatarios de los mercados del estado de Oaxaca, reconoció que el estado se encuentra atravesando por una etapa crítica en materia económica, debido a los desastres generados por los sismos registrados durante el mes de septiembre. Sin embargo, dijo, los comerciantes están de pie y listos para ofrecer sus servicios a la ciudadanía y al sector turístico. Por lo que refirió, es importante visitar los mercados para apoyarse unos a los otros como oaxaqueños, ya que las ventas ocasionan mayores compras a los proveedores oaxaqueños. Destacó que el consumo a empresas transnacionales no ayuda a reactivar la economía de las familias oaxaqueñas, por lo que pidió ser solidarios con los mismos productores y comerciantes del estado. Pues dar a conocer que los mercados estamos vivos, que realmente para reactivar la economía tenemos que visitar los mercados, el comercio local y son momentos críticos en el estado por lo que sucedió de los sismos, pero estamos de pie, estamos de pie y debemos entenderle a la ciudadanía, a los oaxaqueños, a nuestros paisanos, que visiten los mercados, que vengan a participar en los mercados. ¿Por qué? Porque al venir a un mercado reactivas una economía, nosotros le compramos a 20 gentes y esas 20 gentes van y gastan su dinero en Oaxaca, el dinero se queda en Oaxaca, no estamos en contra de las transnacionales, pero realmente las transnacionales agarran el dinero y se lo llevan a otro país, ni se lo gastan en México, entonces visitemos Oaxaca, visitemos los mercados. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.